Hola, soy Hugo Gargiulo, soy actor, escenógrafo y cofundador de la compañía Finsipasca. Muchos en Montevideo me conocerán por estos roles y por los espectáculos que hemos llevado. En este caso quiero invitarlos a algo diferente, es un proyecto personal, un libro que escribí, un libro de cuentos que se llama Recuerdos Robados, y que voy a presentar el 14 de agosto a las 18.30 en el ámbito del café literario del Auditorio del Sodre, ahí en el Treacto Café, en el hall del Auditorio Mercedes y Andes, con entrada libre. Me acompañan en la mesa Jaime Clara, Facundo Ponce de León y Laila Reyes. Espero que muchos amigos de la compañía y personales se puedan acercar a acompañarme en este momento especial para mí. Los espero. Gracias.